Hola que tal melomaniacos, bienvenido a su canal favorito sobre música. En esta ocasión vamos a hablar sobre una nota que me mandaron a través de mi facebook y a través de los comentarios sobre la lista actualizada de las 500 mejores canciones de todos los tiempos según Rolling Stone. Empecemos. De manera más sencilla sobre cómo comenzar este video se me hace dando una pequeña introducción sobre qué es Rolling Stone. Rolling Stone es una revista ya muy famosa que ya tiene un tiempo y cierto prestigio a nivel mundial respecto a la música. Rolling Stone ya tiene tiempo publicando una lista de diferentes situaciones. La ha hecho con los 500 mejores álbumes de todos los tiempos y también lo ha hecho con guitarristas, lo ha hecho con bateristas, músicos y en algunas ocasiones lo ha hecho con canciones. La última vez que sacó una lista así fue en el 2004 cuando sacó la lista actualizada sobre las 500 mejores canciones de todos los tiempos y en este año lo volví a hacer, lo hizo el 15 de septiembre. El día de ayer lanzó la lista, yo no estaba enterado y me mandaron la lista para que la comentara y no la he visto. Me doy una idea más o menos por lo que leí algunos comentarios de lo que está pensando mucha gente metalera y mucha gente que es bien clavada en la música así como nosotros y yo no he checado la lista como tal y me gustaría dar un vistazo aquí con ustedes para tener una primera reacción sobre las 50 mejores canciones porque 500 este video duraría un chingo de tiempo. Entonces decidí tomar mejor desde el top 50 para abajo para ver qué tanto se ha movido y para ver qué es lo nuevo que agregaron y pues qué pedo con esto, ¿no? La lista fue actualizada y fue preguntada así como los Óscares que se la dan como a diferentes productores y directores ahí para que sean los objetivos y son los que saben de música digan como tal qué es lo mejor y en esta ocasión lo volvieron a hacer hicieron ese mismo ranking cada quien mandó diferentes sus 50 mejores canciones y de ahí empezaron a darles cierta ponderación y de ahí se fue formando la lista. Es importante saber que esta lista pues no es como tal objetiva porque pues es imposible catalogar qué canción es mejor que otra hay muchos factores que determinan qué tan bueno es una canción y el factor más importante es si te gusta a ti o si no te gusta así de fácil pero pues vamos a ver cuál es el top 50 de Rolling Stone por modo para saber qué artistas nuevos hay porque bueno, siempre nadie conoce a toda la música del mundo entonces es bueno saber cuando agarras uno de estos listados para conocer artistas o para darte cuenta qué es lo que opinan mucho de la industria musical así que comencemos y primero que nada pues yo he visto estas listas muchas veces y yo no conozco a muchas bandas de las que ven aquí no conozco muchas álbumes o canciones así que por favor no me juzguen si muchos de ellos no lo conozco así que comencemos muy bien aquí tenemos primero que nada tenemos una bonita portada aquí en la página porque pues quién compra la revista Rolling Stone ahorita lo de hoy es verla por internet y pues primero que nada vemos una bonita portada donde aparece ahí el Kendrick, Billie Eilish en medio Bob Dylan a quién más logro reconocer hasta Bad Bunny del lado derecho se nos está diciendo que a lo mejor viene una de Bad Bunny el reyatón está ahora y pues claro, los Beatles porque los Beatles nunca pueden partar se me hace que la de la izquierda la atrás de Kendrick es es Lord pero veamos para abajo y primero que nada chicos comenzamos con el top 50 con Daddy Yankee Gasolina esta canción no venía en el listado pasado del 2004 en primer lugar porque es una canción del 2010 del 2010 no puedo creer ya desde el 2010 que ya está el reggaetón con todo lo que da y pues qué podemos decir de Gasolina de Daddy Yankee fue un hitazo a nivel mundial y pues un par de aguas a partir de ahí la industria del reggaetón se fue hasta el cielo y todo dar que la hayan incluido aquí porque ya nos está hablando sobre ya se están poniendo más géneros no simplemente el rock como anteriormente se estaba viendo mucho de rock and folk tenemos en el 40 a Lauren Hill The Good That Thing esta artista sí la conozco he escuchado este álbum un par de veces pero de este álbum la que me gusta a mí es el cover que tiene en la de Can't Take My Eyes Off Of You de Frank Sinatra pero es bueno que la hayan puesto según yo también este álbum está en el como en el top 5 o top 3 de los 500 mejores álbum de todos los tiempos que también actualizó Rolling Stone en estos años no me sorprende que esté esta verga está Radio Take The Radio Head una muy buena canción y un muy buen álbum también esta canción me gusta porque tiene unos sintetizadores y una faceta de Johnny Greenwood que no se había visto anteriormente porque a partir de aquí del 2000 cuando Radio Head que me hizo estilo un poco más electrónico no sé viene Idiotec a ver si viene Crip porque pues Idiotec es muy muy buena pero no es muy muy conocida para toda la banda que le gusta a Radio Head está chida a mí me gusta mucho esta canción y qué bueno que a los críticos también le han incluido en el 47 está Elton John Teenie Dancer pues Elton John son de esos artistas ya clásicos que uno más uno menos nadie le sorprende de que aquí esté no 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 estoy desprestigiando su trabajo es es sí Elton John pero pues creo que este tipo de artistas ya nadie le sorprende que estén por aquí Paper Plan es de M.I. o M.I. esta no la conozco realmente entonces no tengo mucho que decir oh Kendrick Lamar alright este disco de Kendrick de Birdfly es muy muy bueno y tiene un chingo de ahí de influencias de diferentes estilos y pues esta canción es buena si la he escuchado un par de veces y es bueno que esté Kendrick Lamar también ya en este top porque Kendrick Lamar ya ha puesto la industria musical del rap pues en el número uno es uno de los grandes estandartes y es bueno que se lo estén reconociendo aquí y esté collándose ya con los grandes de todos los tiempos en el 44 Michael Jackson Billie Jean todo el mundo ha velado esa canción de alguna discoteca la ha puesto en alguna fiesta todo el mundo conoce esta canción así que bien merecido por Michael fíjense que después de todo ese desmadre que tuvo de posterior a su muerte después del documental que publicaron en The Neverland destruyen toda la carrera de Michael Jackson es bueno que aquí mínimo le siguen respetando su trabajo y lo siguen incluyendo My Girl The Temptations vamos a saltarnos Bob Marley and The Wilders Redation Song excelente canción muy muy buena canción y pues claro Bob Marley tenía que verse aquí lo de pues algo del género del reggae para que se prendan un leño para que se prendan ahí cualquier algo de la bendita de ya saben cuál y se pongan a escuchar este álbum muy muy bueno pues que podemos decir Bob Marley fue un un gran músico y fue una gran influencia para muchos muchos artistas claro Bob Marley tendría que estar una de de este artista en el top 10 digo en el top 10 en el top 50 perdón en el 41 Joy Division Love Will Tear Us Apart muy buena rola un buen video Ian Curtis murió muy joven Joy Division publicó únicamente tres discos por este es el más famoso el New Pleasures y pues seguro tenía que estar aquí está Ian Curtis como siempre y Peter Hook que después fundaría New Order muy muy buena que bueno que se lo reconocen porque aquí hemos visto diferentes géneros luego luego vemos algo de rap vemos algo de pues música disco algo del reggae algo de pues post punk que ya lo podemos una gran influencia del post punk exterior y después ponemos algo de Jimmy Henry Experience al Alon The Watcher que esta que esta banda Jimmy Hendrix pues ya es una banda ya igual muy muy icónica uno de esas bandas que a huevo tiene que estar una canción aquí y pues es uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos a huevo que tenía que tener una canción aquí en lo mejor Outcast B.O.B. es Outcast es una es un dúo que se formó en Estados Unidos con Andre 3000 y el otro vato que es Big Boy que pues que podemos decir yo la que conozco de ellos la más famosía es la de hey y ya pusieron en esta en esta ocasión realmente les digo es el género del rap que ya está pegando en la lista totalmente y es bueno que lo estén incluyendo Otis Redding este tampoco la conozco una disculpa ya sé que va a haber un chingo de hate ahí abajo por varios artistas bien famosos que no conozco pero veas no estoy tan viejo como me veo entonces oye después de los 90 así de que todo lo de atrás es pura historia que tengo que estar leyendo o echándome para atrás para lograr conocerlos pero si hay un artista o una canción que dicen wey la tienes que escuchar realmente es de las 50 de los mejores de todos los tiempos déjenme en la caja de los comentarios y las las escucho y ahí les doy una review Prince of the Revolution when dobs cry a Prince Prince puta madre que podemos decir de Prince un muy muy buen guitarrista tenía que hubo que estar una canción de él yo pensé que iba a estar Purple Rain por la película y por todo lo que se pues todo lo posterior a lo que hizo Prince después de Purple Rain que fue antes y después aquí incluyen esta canción pero es muy importante que mínimo le hagan un tributo a estos grandes artistas que sí se lo merecen son grandes leyendas un clásico nuevo The White Stripes Seven Nation Army quien no ha coreado esta canción que inclusive en algunos estadios de Europa la llegan a cantar ahí antes de que aquí como nosotros nos estamos aventando el el que ya todo el mundo sabe cuál es que ya está bien pinche erradicado ahí ya se avienta en la tonadita o o o o o Seven Nation Army muy bien muy bien por Jack White otro muy buen músico y guaranquitarrista es bueno que ya está aquí también con nosotros entre los grandes ¿no? ¿cuál nosotros? solamente entre ellos ¿no? Little Richards Tutti Frutti algo de rock and roll antiguo ah pues se tenía que incluir algo de rock clásico lo teníamos que poner esto es ya de los 50 fíjense algo de los 2003 en el 36 y en el 35 algo del 55 mucho tiempo después de mucha diferencia algo de James Brown ese rato tampoco lo conozco ahí me lo dicen ¿qué tal? Chuck Berry Johnny B. Goode esa guitarra ese riff de guitarra es épico hasta Lennon lo llegó a tocar en varias ocasiones claro que Chuck Berry tenía que estar aquí y no se tenía que mover inclusive yo me lo imaginaba que iba a estar un poco más abajo es en el 93 pero pues se tenía que mover que estar en el top 50 muy bien Notorious B.I.G. Yuzi claro que tenía que estar aquí el gran Notorious y una muestra más de que el rap está aquí con todo hay mucho rap en esta lista por lo que me estoy dando cuenta no me sorprendería que abajo pusieran algo de Eminem algo de Tupac porque pues si aquí está Notorious B.I.G. tenía que estar alguien también de los grandes ¿no? Los Rolling Stones I Can Get No Satisfaction aquí los Rolling Stones son los que se le dan lista no se crean no pues los Rolling Stones a huevo esta canción tenía que estar es un clásico y es que muchas de estas canciones no es tanto de qué tan buenas son o qué tan malas sino que tanto repercutieron en la industria musical en algún futuro y pues los Rolling Stones con esta canción si todo el mundo la acordea y la ha cantado en algún momento Lord Royals del 2011 hasta ahora creo que ah no creo que no si creo que es la canción más nueva que ha salido hasta ahora realmente si no hay nada más nuevo que esto al parecer y no pues qué podemos decir de Lorde un artista que llegó y rompió madres por su voz y por su estilo y se logró se logró colar hasta el lugar número 30 de las mejores canciones de todos los tiempos ya esta canción ya es un clásico moderno a Dr. Dre tenía que estar el gran Dr. Dre el gran productor de Dr. Dre y al lado de su camarada Snoop Doggy que aquí ya está haciendo colaboraciones con bandas del record y con muchas bandas aquí de México y con otros raperos pero fíjense tenemos ahí una colaboración con Dr. Dre que se coloca en el número 29 y del álbum The Chronic un álbum que ya es un clásico de la cultura del rap que influenció después de su álbum de este lanzamiento cambió cómo se estaba moviendo la industria musical y cómo se está desempeñando en medio del rap underground a un modo ya un poco más masivo y con este clásico y este himno a quien no se le antoja prenderse un leño o echarse una chelita los Talking Heads fíjense que yo iba a Once in a Lifetime yo pensaba que iban a poner bueno no sé que iban a estar aquí pero si hubiera puesto uno de los Talking Heads hubiera puesto la de Psycho Killer no sé ustedes que me hubieran dicho o que ustedes piensan pero ya los Talking Heads ahí con Brian Eno y con todos esos tipos con Dave B. Byrne y con diferentes músicos hicieron cosas épicas en esos tiempos y es bueno que se los estén reconociendo ahí en el número 28 Bruce Springsteen Born to Run pues Bruce Springsteen es pues prácticamente es como un Bob Dylan allá de Estados Unidos hay un vato que se está aventando toda la cronología de el norteamericano promedio y claro que tenía que estar aquí una de sus composiciones porque es un buen guitarrista un buen cantante y un buen buen compositor y esta canción es muy buena y es muy vieja es del 75 pero no le deja de quitar lo bueno si tienen chance escuchen a Bruce Springsteen porque es bueno y es cultura popular Johnny Mitchell y lo vamos a saltar chicos verga Kenny West Fit Pusha T Runaways no pues es que esta canción tenía que estar porque en la de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos el más cercano el más numeroso que aparece es el de Kenny West el de Twister Fantasy y pues que podemos decir de esta gran 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 canción y de esta gran colaboración que hizo Kenny West y que fue el que lo puso pues que ahorita ya está en la cima del mundo de modo del rap aquí con Donda y con este clásico ya de la de la cultura popular con ese piano repetitivo y gran gran coro muy muy buena canción que bueno que está aquí realmente me da gusto que se estén incluyendo canciones nuevas ¿no? y en el 24 a Reina Life de los Beatles con el disco que termina el Sargento Pimienta díganse que esta canción yo la vería en el top 5 o en el top 10 es una muy buena canción y a muchos grandes de esos vatos que votan por estas listas les gusta ¿no? y aparte son los Beatles hasta el 24 la pusieron ya muy muy buena canción escritas por Lennon y McCartney donde describe cada quien su vida del día a día de una manera totalmente diferente comenzando primero con Lennon y terminando posterior con con Paul y ese cruce psicodélico que hace la mitad de la canción y que culmina con esos pinches tres pianos tocando al mismo tiempo muy muy buena canción fíjense en el 24 a todo dar en el 23 tenemos a David Bowie con Heroes a mí recito por Brian Eno eso no me lo sabía y por David Bowie ya es un clásico esta canción es hacerte sentir joven hacerte sentir bien hacerte sentir vivo simplemente es David Bowie que ahí nos está dando el paso para que podamos pasar por la calle pero pues lamentablemente falleció ahí en el año ya de 2016 dejando un gran álbum por última vez y más que nada dejando este gran himno Heroes todos podemos ser héroes al menos una vez chicos no se les olvide eso The Runettes Be My Baby estas canciones son muy viejas eh del 63 Billie Holiday Strange Fruit del 39 no pues ya ustedes saben de este tipo de música platíquenos ahí pónganlo en la parte de comentarios Robin Dancing on My Own sepa la verdad es realmente no no la conozco así que mejor me la aviento del 19 John Lennon y Majin no pues sabe cuál sea se la creyeron escrita por Lennon y por Yukonum ya esta es una canción es un himno esa esa composición del piano todo el mundo la conoce y nos recuerda que es la paz y cómo imaginaba Lennon en aquel tiempo un mundo sin fronteras un mundo donde todos nos podemos abrazar un mundo de hippies allá en los 70's Lennon que fue brutalmente asesinado en el 80's pero aquí nos queda y nos persevera con su gran gran legado y con esta canción yo digo que Lennon debe tener aquí un par de canciones en el top 50 porque es es una de las mejores compositores de todos los tiempos Prince and the Revolution Pulpur Rain aquí tenía que estar como se los dije habían lo puesto arriba pero Pulpur Rain sin duda una de las mejores canciones de Prince y aquí le hacen un gran homenaje con ese solo de guitarra y esa teatralidad que caracterizaba a Prince y en el 17 Queen voy a ver Rhapsody achi fíjense que esta cancioncilla también me la imaginaba un poco más abajo es que podemos decir esta canción un clásico que ya hasta inspiró una película recientemente que ganó hasta un Oscar y pues ahí es donde se luce este Freddie Mercury y se avienta una ópera rockera totalmente fuera de lo común y de lo que venía haciendo y que marca un estilo como tal de Queen de drama y de rock totalmente sinfónico muy muy buena canción en el lugar 17 en el 16 fíjense todavía mejor que Mercury todavía mejor que Brian May estamos aquí con Beyoncé y Jay-Z Crazy in Love una canción que ahí venía sonando mucho ya en los principios de los 2000 pues una combinación entre Beyoncé que venía siendo ya un hit en aquella época ahora lo juntas con Jay-Z que se crean ese tipo de canciones donde está la parte del rap y la parte melódica y aquí se logra colar hasta el número 16 Beyoncé y Jay-Z en el 15 The Beatles otra canción de los Beatles a que nadie lo sorprende I want to hold your hand lo que sorprende es la canción por porque tú sabes que hay mejores canciones de los Beatles y la mates en el 15 no sé yo hubiera metido una del Rubber Soul o tal vez una del Abbey Road a estas alturas pero muy buena canción más que nada por todo lo que representó en la época The Kings o Aderluh Sunset nos la saltamos ah The Rolling Stone Give Me Shelter otra canción clásica de los Stones y pues es su revista a la chingada ellos tenían que poner si quieren ponemos en el número 10 todas las la número 1 va a ser la de si la que ustedes quieran aquí la ponemos Stevie Wonder no tenía que vender una Stevie Wonder Superstition gran pianista gran músico los Beach Boys God Only Knows no pues una pues si es que si pues Pet Sounds es un pinche clasicote de los Beach Boys hicieron un par de aguas tanto así que hasta expiraron a los Beatles en aquel tiempo Paul y Lennon se quisieron poner las pilas dijeron como nos van a chingar estos vatos nosotros vamos a sacar algo mejor que Pet Sounds y sacaron Robert Souls ahí ustedes dirán cuál es mejor cuál influyó a cuál cuál superó a cuál cada quien pero aquí mínimo aquí ya están los Beach Boys en el número 11 y ahora vamos a entrar al top 10 chan 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 Outcast nuevamente está Outcast nuevamente con ella con la que les había comentado no pues es un pues es un coro esa canción todo el mundo la ha coreado y todo el mundo la ha cantado y en el número 10 me sorprende que en el número 10 esté una canción tan urbanizada pues muy bien por los Oscars por los Oscars ya fíjate ya iba a tirarle mierda a los Oscars pero por este caso por Rolling Stone que se volvió un poco más incluyente y ya puso más artistas mujeres puso más géneros y pues vean en el top 10 ya está Outcast en el 9 Fleetwood Mac con Dreams Rumors un muy buen disco y un gran concepto Fleetwood Mac tenía que estar bueno no tenía que estar en el top 10 para mí pero se cuela en el top 10 una muy muy grande ya desde los 70's que influyó a muchas bandas posteriormente es lo que les digo todo este tipo de artistas no sé en lo que se fijen estos vatos para poniarlas como tal es en el top 10 de las mejores canciones de todos los tiempos pero yo digo si a mí me la dieran yo me tendría que fijar mucho en qué tanto repercutió posteriormente a su lanzamiento y qué tanto le gusta a la gente en música popular al final de cuentas la gente también tiene derecho a opinar cuáles son las mejores 500 canciones de todos los tiempos Missy Elliot del 2001 fíjense desde el 77 nos brincamos hasta el 2001 en esta canción que realmente no tengo nada que decir The Beatles con Strawberry Fields Forever una canción escrita por Lennon basada en el kinder en el que él asistía y algo peculiar la producción algo experimental muy buena canción me gusta mucho una canción de los Beatles donde cada uno se explaya en su instrumento y logran impelmar algo de algo de impregnar disculpen algo de psicodelia a esta canción desde el es del 67 es del 67 sí cuando ya los Beatles ya están a punto de sacar Volver Marvin Gaye Once Gone On no tengo nada que decir Nirvana con Smell Like Teen Spirit fíjense fíjense Nirvana se me olvidaba por un segundo escrita por Kurt Cobain y qué podemos decir con esta canción el himno de los 90 con esa intro épica de Dave Grohl en la batería y ese rit estruendoso de Kurt Cobain tenía que estar aquí tres instrumentos que logran romper cualquier bocina y poner el estandarte y la bandera de chicos acabamos de entrar en los 90 muy buena canción y es un épico es una canción épica que se interpretaba por diferentes artistas que se han hecho miles de covers sí se me hace justo que esté que esté aquí en este lugar en el número cuatro Bob Dylan Like a Rolling Stone How do you feel muy buena canción de Bob Dylan y qué podemos decir si hasta tiene un maldito premio Nobel es un gran compositor un gran liricista y un gran guitarrista el principio del folk igual que Bruce Princeton siento que es alguien que va describiendo la vida del norteamericano pues sí poco a poco y va creciendo junto con la cultura tenía que estar Bob Dylan y tenía que estar esta canción muy muy bien Sam Koon a chunk is gonna come pues qué podemos decir en el número dos Public Enemy Fuck The Power no fíjense me sorprende en el número dos Public Enemy una una banda totalmente en contra del del gobierno estaba cantando rap y pues que fue influyente después para Rezacate Machine para otras bandas inclusive aquí en México como los top están totalmente inspirados en Public Enemy y Fight The Power donde pues es una rebelión contra el sistema en el número dos y en el número uno Aretha Franklin Respect pues sí es algo más de Aretha Franklin que venía tocando más que en esta canción que es un poco de funk ahí una gran cantante de verdad tiene una prestigiosa voz y esa canción en especial tiene un funk muy 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 especial y es en el número uno es la canción es la mejor canción de todos los tiempos según Rolling Stone viendo aquí ya el top 50 me puedo dar más o menos una idea de lo que nos están mostrando en nosotros 450 puestos que quedan en la parte de atrás y mis impresiones mis primeras impresiones son de que pues ya están sacando a todos artistas que estaban consolidados como los grandes dinosaurios de la industria como los Beatles los Rolling Stones Queen no sé aquí otra gran banda Led Zeppelin no había ninguna canción de Led Zeppelin aquí que de los Doors de Morrison tampoco viene alguien en el top 50 hay muchas muchas grandes bandas épicas Abba que tampoco viene que también siento que es una de las grandes bandas que mueven mucho la industria YouTube y ya están siendo reemplazados por música urbana y por música de otros géneros cuando se está hablando como de lo que está pasando en el mundo que hay ya un tipo de movimiento donde ya se está globalizando y se está haciendo un tipo de sí de inclusión a todos los géneros de todos los artistas es bueno que se actualice esta esta lista cada 15 años no sé cuándo lo estén actualizando o cuándo la vuelvan a actualizar pero habla muy bien de que la música no es estática y la música igual que la humanidad igual que el mundo se va moviendo y tiene derecho a a cambiarse algo que solamente espero que nunca pase es de que empiecen a cancelar artistas que ya estén muertos y les empiecen a quitar esta lista por cosas que ahorita ya están mal vistas por la sociedad pero es un tema muy aparte díganme ustedes que artistas hubieran puesto que bandas hubieran puesto déjenme su top 10 aquí abajo sobre las 10 mejores canciones de todos los tiempos según ustedes y vamos leyendo si chocamos en alguna espero que en algún tiempo después yo les pueda dar la mía y ahí podamos chocar si están de acuerdo o no por lo tanto suscríbanse denle like ahí déjenme sus comentarios en la parte de abajo yo soy Ángel Alzúa ahí están los demás contenidos sobre diferentes artistas ahí están los aproximándonos tenemos los hablando como este y tenemos nuestro podcast semanal y la reseña de cada semana sobre diferentes álbumes y sobre diferentes artistas mi nombre es Ángel Alzúa y me estoy despidiendo hasta la próxima de Dan Play de los maníacos chau